Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Sara Mintz con M de Mujer, Amar en Conciencia. Qué bonito que estemos aquí hoy en este jueves compartiendo temas, por ejemplo es una de mis grandes pasiones, hablar de los hijos. Yo trabajo mucho en eso, porque yo un día pues obviamente decidí ser una madre espiritual, y qué quiere decir una madre espiritual, pero bueno, desarrollar el alma, potencializar el alma de un ser humano, y eso viene desde la procreación, yo lo he dicho muchas veces, y estar en pro de eso, no volvernos unas madres solamente físicas, de estar pendientes, el niño no se hace caso, si el niño hace las tareas, que sea obediente, porque esa frase de, ay es que el niño me salió terrible, no, ni porque me lo hubiera salido de sorpresa en un confite, no. Hay que trabajar, ser estas madres donde estamos preocupadas por esa parte interna de este ser humano, que en un momento dado va a salir al mundo y tiene que tener muchas herramientas internas que lo haga un líder de verdad, que lo haga sentirse que es un superman, ¿entiendes? Que aunque llegue la kriptonita, la identifique y la supere, y no lo debilite, y tengamos pensamientos derrotistas que nos ahogan, y le empezamos a echarle la culpa al mundo, al universo, hasta, ay Dios mío, que nunca lo hagamos. Pero bueno, hablar de la confianza total, que tanto nosotros los padres estamos creando esa confianza total del ser humano. Mire, por ejemplo, trajo hoy este libro que se llama Confianza Total, que se los recomiendo a mil, se llama Confianza Total para Vivir Mejor, de Verónica de Andrés y Florencia Andrés. Este libro es muy chévere, y miren, lo traje aquí porque habla de la autoestima. Y miren lo que dice esto, la autoestima es confiar en nuestras habilidades para pensar, confianza de nuestra habilidad para enfrentar los desafíos básicos de la vida y confiar en nuestro derecho a tener éxito y ser feliz. Estamos creando nosotros, como padres responsables, esto en nuestros hijos. Pongámonos a pensar un poquito, ¿qué tanto yo construyo esto? Miren, confiar en nuestra habilidad para pensar. Algo que nosotros no le permitimos a nuestros hijos es a pensar, porque los que pensamos somos nosotros. No, tú no piensas, tú no dices, usted cuando tenga 18 años, usted verá qué hacer con su vida, pero no piensa. No nos ponemos a razonar, es un ejercicio que yo hago a diario con mis hijos. Constantemente, desde la cosa más pequeña y insignificante, hasta algo dentro de su edad, algo que de verdad tenga peso, por decirles un ejemplo. Cuando a veces estamos en el auto y él empieza el desespero de capricho, como lo podríamos describir uno, el niño que dice, mamá, ¿dónde está mi coche, mi carrito? ¿Me lo dejaste o tú lo dejaste? Y yo le digo, ¿el coche dónde está? ¿Está aquí? ¿No? ¿Dónde lo dejaste? Y el niño se pone a pensar, ah, lo dejé en el cuarto de juegos. ¿Y quién lo dejó, tú o yo? Yo, mamá. Entonces, y estamos en el auto, mamá hace magia y él dice, miren, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a llegar a la casa? ¿O llorando va a aparecer? No. Y en ese momento se cambia. O sea, ¿cómo? Lo pongo a pensar, a razonar. Como también a veces te dicen, no, quiero galleta, o quiero, no sé, papas fritas, o quiero algo. Y yo le digo, mi amor, ¿estamos en el coche o en la cocina de mamá? Y él se queda así. Yo cuando dejo a su sol, le bailan así, y está pensando, no, en el coche. Y yo, ¿qué? Entonces, en el coche yo puedo preparar, ¿preparas una salchicha, unas papas fritas? ¿Dónde está el sate? Y él se queda así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar hasta la casa? Sí. Ah, ok. Y ya, se calma. Porque la otra solución también es pegarle el grito, ¿no? Y que se calle. O cuando ellos dan una opinión. Bueno, cuando un niño dice, yo quiero, a él se le ocurrió, no sé, te lo digo en la etapa en que están viendo mis bebés, pero yo sé que hay otros niños que pueden dar una opinión. Ay, mamá, a mí me parece que, ¿por qué no cambiamos las, por qué no cambia hoy las cortinas mamá? O ¿por qué mamá no pones tal cosa en la mesa? Ah, ya, cállese. Oye, usted no, no, no lo estás validando. Entonces, no los vuelvo a pensar. Es, es eso, hay que empezarlo. Y les digo el secreto. Es decir, empezar desde chiquitos, para que ellos vayan sintiendo. Porque aquí siempre el cuento del ser humano, de la persona adulta, es el sentir. No me siento seguro. No siento que me aceptan. No siento que me reconozcan. No siento que le caigo bien. Entonces, todo es un tema de sentir. No es una cuestión de lógica. Entonces, nosotros como padres estamos haciendo que el niño se sienta cómodo. Entonces, aquí es, se siente que confía en sus habilidades, que confía en lo que él piensa, en cómo enfrentar los desafíos. Hay que enseñarle también a los niños que hay desafíos. Y que hay que abrazarlos también. Que es importante tener desafíos. Que es importante tener también dificultades. Porque eso nos permite a nosotros crecer. Por ejemplo, me pasa a veces con Akiba y con Diolita, que les cuesta vestirse. Todavía están muy chiquitos y a veces quieren. Y no puedo, no puedo. Y yo le digo, amor, ¿lo estás logrando hacer? Y me dicen, no, no puedo. Y yo le digo, bueno, pero está una posibilidad en que sí lo puedes hacer. ¿Por qué no lo hacemos con calma? A ver, a ver, inténtalo. Es importante, es muy emocionante. Y yo veo que él se esfuerza. ¿Quieres que mamita ayude en este pedacito? Sí, ok. Y cuando él lo logra, él siente que lo logró él. O sea, es una, ¿cómo lo llena? Pero cuando estamos con mucha prisa o cuando los papás queremos que ya lo hagan. Ay, ya, si tú no sabes mente de mi historia, siempre te tengo que vestir solo. No puedes hacerlo tú. Hay que tener el tiempo y hay que tener la paciencia para que ellos vayan sintiendo esa confianza que los desafíos básicos de la vida son importantes. También los desafíos más grandes que se nos pueden presentar son muy importantes. Sentirse digno, merecedor y con derecho a expresar nuestras necesidades y nuestros deseos. Imagínense eso, ¿cómo un niño se siente digno? Cuando todo el tiempo les están diciendo que no, no, no se puede hacer esto, este, tú siempre no metas aquí, no metas la cuchara. O sea, no les estamos a hacer, no se sienten ni siquiera dignos ni merecedores del amor. Porque hay veces que uno se pregunta, hey, esta persona tan inteligente, tan capaz, tan guapa, tan guapo. ¿Y por qué no está en un lugar mejor? Porque no sabemos lo que está pasando en su universo interno. De que a lo mejor esa persona no se siente en ese lugar. Y eso es desde, ¿de cuándo está partiendo? Desde que están chiquitos. Yo me siento merecedor. Y todo lo debemos hacer como padres en amor. Que el niño se sienta. Recuerden que se sienta. Trabajemos por lo que el niño siente. No por nuestra necesidad, nuestro tiempo, nuestro rush, nuestras cosas, nuestra agenda. Salgamos un poco de nosotros para poder educar a personas con una autoestima alta, con una confianza total. El niño tiene que sentirse merecedor y con derecho a expresar sus necesidades. Definitivamente el niño todo el tiempo está expresando qué quiere, qué no quiere, cómo lo quiere. Hay momentos donde hay que enseñarles a los niños algo muy importante. que es esto, las consecuencias de tus palabras, las consecuencias de tus decisiones. Pero va de la mano dejar lo que decida y dejarlo que vea y que sienta las consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, eso también como mamá no puedes estar esperando a que todo el mundo determine si tú eres buena o mala mamá. Nada. ¿Por qué? Porque tú sabes el proceso que tú estás llevando. A mí me pasó, vámonos niños, es hora de ir a la clase. No quiero. ¿No quieres? Vamos a cambiarnos. No, no me quiero cambiar. ¿Cómo que no, mi vida? ¿Vas a ir en calzones? ¿Uno sale de calzones a la casa? No. Ok, entonces hay que cambiarnos. Se dio a cambiarse. Pero dijo, no se quiere poner zapatos. Yo me amó, nos tenemos que poner zapatos. ¿Cómo que? Ah, y lo llevé a qué. ¿Uno sale a la calle sin zapatos? No, pero no se lo quiso. Lo razonó, lo pensó, pero dije, guau, ok. Él tiene que sentir su decisión. Yo le dije, ok, ¿quieres ir en zapatos? Sí, ok, está bien tu decisión. Ok, en esta, vale, vamos a que tú decidas. Me parece perfecto. Pero recuerda que cuando uno toma una decisión, tiene que saber que va a haber algunas consecuencias buenas o malas de las otras. Ok, pero ahí vamos a sentirlo. Tu palabra tiene poder. Vamos a aprender que la palabra tiene poder. Y que la palabra, que una decisión tomada, tiene fuerza. Ok, listo, vámonos. Nos fuimos. Lo cargué, Tim, el coche, divino, nos bajamos, los zapatos. Y yo decía, oh, ¿los zapatos? Oh, mi amor, tú no quisiste ponerte zapatos. ¿Y dónde están los zapatos? ¿Tú los trajiste? ¿Yo? ¿Yo? Tú dijiste que no querías zapatos, que querías venir sus zapatos. Entonces, ¿los zapatos dónde pudieron haber quedado? En tu bolsa. En mi bolsa. ¿Por qué? Tú dijiste que no, mamá te respetó tu decisión. Y no, ¿qué? No, no, no los traje. Se quedaron en la casa. Entonces, tenemos que bajarnos sin zapatos. No, no quiero. Y le dije, sí, mi amor. Porque estamos aprendiendo que tú, tu palabra tuvo poder. Vamos a ver cuál es el poder de tu palabra. Salió caminando. Yo como no, 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 que no había por ahí un vidrio ni nada. Pero de donde nos bajamos del carro hasta donde yo tenía que ir, entró con sus zapatos. Y llorando. Llorando. Y no quería entrar a la clase. Y yo le dije a la maestra, por favor, recibenmelo. Así me des la clase. Pero que él sienta que entró a hacer su clase sin zapatos. Entró, pero se calmó, hizo la clase, salió. Y había, qué bueno, había un charco. Y se mojó todos los calcetines. Llegó y yo le decía, mi amor, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y qué sientes? ¿Te sientes contento? No, porque me mojé los pies. Y yo, bueno, ¿y quién decidió que te mojó los pies? Yo. ¿Por qué? Porque yo no quise ponerme los zapatos. Oh, ¿qué? Entonces fue una decisión tuya. Tú no estás sintiendo. Y quiero que sepas que mamá, aunque no estaba de acuerdo, quiso respetar tu decisión. La mamá tiene que saber medir qué decisiones y en qué momento, de una manera tan diminuta, él pueda sentir eso. Sentirlo. Pero puede pasar como en el colegio. No quiero ir. Hoy no quiero ir. Yo le dije, ah, ¿no quieres ir? Pues, mi amor, hay veces en la vida que uno tiene deberes. Debo ir a la escuela. O tengo que ir a la escuela. Pero, ¿cómo voy a ir? Ahí sí te voy a decir que tienes tú que decidir el cómo. Porque es mi responsabilidad como adulta y como mamá guiarte y acompañarte a que tú te culturices, que te informes, que seas un ser bien en el mundo, en la sociedad, donde tienes que estar preparado académicamente. Entonces, vas a ir a la escuela. No quieres ir. Ok. No quieres ir. Pero vas a ir. Porque yo como adulta, mi deber es que tú vayas a la escuela. El cómo ya te lo dejo a ti. Tú decides cómo ir. ¿Quieres ir enojado? ¿Quieres ir llorando? ¿Quieres ir pataleando? Eso solamente tú lo vas a poder decidir. ¿Por qué? Porque yo no puedo decidir el cómo de cómo tú te sientes. Eso es algo que está en ti, cariño. Yo lo voy a respetar. Pero de que vas a la escuela, vas a explicar. De esa manera tan adulta, yo le hablo a los niños. Entonces, la madre tiene que sopesar en qué momento, en qué situación. Es importante hacerles valer su decisión y que la vivan y que vean las consecuencias, que la sientan y que ella sepa. Y me valdó, me escuchó, ¿no? Y yo pude sentir. Pero hay momentos como hay obligaciones porque no quieres ser asco. No, no vayas a este problema. No, hay momentos en que eso no se puede. Pero la madre solamente sabe cómo medirlo. La gente de afuera van a decir, pero qué mala madre, qué es eso, cómo hacer el llorada, cómo caminar así. No, no se preocupen con lo que van a decir la gente, que siempre dicen algo. Ustedes internamente saben cómo manejarlo. Ok, los deseos. Alcanzar nuestros valores y disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo. Eso es muy importante. No hay nada mejor que sentir el logro. Y que ese logro a ti te transforme. Entonces, provoquemos en el niño, despertemos todos los autos. Autoacertación, autorreconocimiento, autoexpresión. Que la gente pueda sentirlo. Y algo muy importante, que ellos sientan que ustedes los escuchan. Que se sientan escuchados. Y lo más importante, que tengan contacto visual con los niños. Porque se crea empatía. No le puedes hablar al niño diciéndole, ¡ay sí, sí, ya sé, ya sé! Bueno, vámonos, sí, sí. No, no, míralo a los ojos. Agáchate y háblale así. ¿Por qué eso? Porque estás creando empatía. Son gente que pueda sentir lo que el otro siente. Estás comunicándote con él. Estás creando una manera de cómo comunicarse. Entonces, es muy importante que ellos tengan el reconocimiento. Que ellos se sientan escuchados. Que ellos puedan, puedan expresarse. Que ellos puedan sentir esa confianza. Es muy importante los pilares de la autoconfianza. Y ustedes como padres tienen todo el tiempo grandes oportunidades para aprovechar. Y preocuparse por lo que siente el niño. Porque muchas veces pensamos que todos se los damos. Que nosotros somos buenos padres. Pero a veces ellos sienten que mis papás no me aceptan. No me quieren por lo que ellos sienten. Es muy importante que tengamos este cuidado. Bueno, crean confianza en ustedes también. Para poder compartir la confianza de sus hijos. Y piensen siempre en lo que ellos sienten. Bueno, muchas gracias por aceptar este, 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 esta plática, esta charla. Esta, ajá, esta cosa que hablamos. A veces me salen los de ellos. Pero bueno, muchas gracias. Espero que compartan mucho estos videos que yo hago aquí. Porque de verdad que los hago con mucho cariño. Hay veces que digo, bueno, ya no hago más. Pero digo, no. Justo cuando yo digo, ay, sabes que ya no hago más porque me quita tiempo. Pero siempre se me acerca a veces personas y dicen, no sabes lo que escuché en tu video. Y no sabes lo que me sirvió. Y eso a mí me llena de mucho gusto. Porque el trabajo se está haciendo. Y tiene sus frutos. Así con que una sola persona cambie su vida. Para mí valió la pena. Sacar el esfuerzo. Bueno, los quiero muchísimo. Ya saben. Sigan aquí. En mi canal, Sara Mezco. Adiós.